Nos pidieron este match entre el equipo mexicano, los Pumas de Leonam y Junior de Barranquilla. ¡Gracias! 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 ¡Comienza la primera parte! Esa pelota que no llega de estilo y se escapa. Edwin Cardona. Guillermo Celis. Michael Ortega. Vladimir Hernández. ¡Epa! ¡Qué buena! El balón está suelto. Martín Romagnoli. La tiene Martín Bravo. Darío Verón. Cuando hablamos de Pumas es inevitable recordar que esta es una de las mejores canteras en la historia del fútbol mexicano. Sí, es una de las tantas canteras que hay, importantísimo para el devenir del club. Y no nos olvidemos que de acá salió uno de los grandes goleadores mundiales como Hugo Sánchez. Javier Cortés. Javier Cortés. Fuentes. José Carlos Bandranquín. José Carlos Bandranquín. José Carlos Bandranquín. Efraín Belarde. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. ¡Vladimir Hernández! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Bien resuelto ese servicio! ¡Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha! ¡Samuel Vanegas! ¡Vladimir Hernández! ¡Luis Narváez! ¡Guillermo Celis! ¡Enhorla el piso! ¡La tiene Martín Bravo! ¡Vladimir Hernández! ¡Vladimir Hernández! ¡Vladimir Hernández! ¡Vladimir Hernández! Se acerca y crea el peligro. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Efraín Velarde. Vladimir Hernández. Guillermo Celis. Guillermo Celis. Michael Ortega. Bandera levantada. Y allá ve el pelotazo al frente. Guillermo Celis. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Este partido era parejo en la previa. Ahora que llegamos al final de la primera parte. Nos encontramos con que la previa tenía razón. También en el trámite ha sido parejo. Sí. Estamos ya en el segundo tiempo. Esperando que esto se ponga, pero un poco, un poquito más emocionante que esos primeros 45 minutos que fueron un desastre. Yo diría Fernando espantoso. Todos esperamos más en el segundo tiempo. Guillermo Celis. Michael Ortega. Luis Narváez. Luis Narváez. Vladimir Hernández. Se acerca y crea peligro. Michael Ortega. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Es ahora cuando los técnicos intentan cambiar el esquema de juego. Intentando también con esto cambiar el resultado. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Hernández. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Está ahí. De la obligación. Un rechazo del arquero. Fuega la pelota de Tesco. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Martín Romagnoli. Luis García. ¿Quién podrá llegar? El cintro que encuentra un compañero. ¿Y ahora qué hace? La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno del juego. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Se vienen varios cambios para tratar de mejorar el partido. Entre el pie de la desesperación aleja la pelota. Marple Picolín Palacios. Javier Cortés. ¡Qué bien que ha jugado la pelota de Tango! Guillermo Celiz. Romero. Le sacan el balón y se escapa. Martín Romagnoli. Luis García. Luis García. Se abre en paso y puede ser una oportunidad. Le pega. Tapa el arquero. ¡Vaya manera de sacar el balón desesperado! La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Edwin Cardona. Gerson Córdoba. Bien parado. Bien parado. Enorme anticipación. Efeíl Belarde. Aquí puede haber una oportunidad. La tiene Martín Bravo. Se le terminó el espacio. Se le terminó el rectángulo de juego. Los técnicos que deciden hacer cambios. Vladimir Hernández. Le quedan cinco minutos al partido. Es para cualquiera. ¡Viva! Gerson Córdoba. Se está enfrentando por la pelota. Javier Cortés. Se van acercando. Se abre fácil. Puede ser una oportunidad. Se ha terminado el partido. Y se mantiene el empate. Empate a cero. Unami Junior de Barranquilla. No se hacen daño. Según. Muy bien. Creo que Unami es uno de los pocos equipos que tienen su guerra propia en el juego. Pero bueno. Los dejo. Vamos a simular uno de América y Boca Juniors. No se despeguen. Tenemos aquí. Fernanda o rezo.